Porque ese es mi delirio Como te sientes compadre No le unió a la chamba Ni le trajo a la muerte Soy tranquilo, tranquilo Muy pagón Si se ofrece ¡Se acuerdan compadre! Porque ese es mi delirio Y me acuerdan a la chamba Y se acuerdan a la chamba Y me acuerdan a la chamba Y me acuerdan a la chamba Porque ese es mi delirio No le unió a la chamba Ni le trajo a la muerte Soy tranquilo, tranquilo Muy pagón Si se ofrece No le unió a la chamba No le unió a la chamba Que se acuerdan a la chamba Que se acuerdan a la chamba Y de noche ha re-fiestado No se acuerdan a la chamba Que se acuerdan a la chamba Y de noche ha pagado Y de noche ha pagado Que se acuerdan a la chamba Que se acuerdan a la chamba Y de noche ha pagado Y de noche ha pagado Iré hallando el fiestado Y de noche ha pagado Y de noche ha pagado Que se acuerdan a la chamba En el mundo del mundo, y el otro no es mi espalda